En matorrales y arbustos, junto a las carreteras, en las lindes de los bosques y también en el césped alto de parques y jardines, están acechando agazapadas, escondidas, garrapatas. Las garrapatas son parásitos peligrosos de amplia distribución que se alimentan de la sangre de sus hospedadores y transmiten enfermedades. Para llegar a sus hospedadores, suben por las hojas de césped y esperan que lleguen a sus potenciales hospedadores. Su primer par de patas, que poseen un órgano sensorial, se coloca hacia arriba, al aire. De esta manera buscan un hospedador idóneo. Los hospedadores, al pasar, se llevan las garrapatas del césped. En los siguientes momentos, la garrapata se agarra en cuestión de segundos al pelaje del animal. Una vez situada en la piel del animal, la garrapata busca un lugar adecuado para alimentarse de la sangre. Con puntas parecidas a tijeras afiladas en el extremo de sus piezas bucales, la garrapata perfora la piel y luego impulsa un tubo de succión con sus ganchos espinosos dentro del orificio. En algunas especies de garrapata, una sustancia parecida al pegamento refuerza la fijación. De este modo, la garrapata se sujeta firmemente mientras se alimenta de sangre. Junto con la saliva que secreta, una garrapata infectada puede transmitir diversos microorganismos causantes de enfermedades como anaplasma, babesia, erlichia y borrelia. Cuando ha finalizado la alimentación, lo que puede tardar varios días y durante la cual su peso se multiplica varias veces, la garrapata cae al suelo. A menudo el perro puede incluso no haber notado lo que estaba allí.